Música 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 Arce, está cerca Garrido A ver que se Arce, Arce Garrido, giró por bien Solari Está Solari, balazo Música 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 Se dio el balón, remate y gol. ¡Solari, Solari, Solari! ¡Solari, Solari! ¡Solari, Solari, 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 Solari! ¡Palo! que va a jugar abriendo de buena manera ahora si una trepada para el número 10 a ver si es en esta, se viene Solari Solari lo va a encarar a Peinipil, Solari hacia adentro cortando, tiene el remate Solari la indicación saca López con Solari sigue Solari Chicolini Chicolini para Solari de nuevo, pide la infracción no fue centro de Solari está Chicolini que caño que tiró, tremenda la jugada de Solari todo esto se está preparando rivero de gimnasia cantan los hinchas del lobo por ahora ganando solari y los virulentes buscar no web con el medio solar y después de hallar la recuperación de cortez viene para solari solari gira la soltó muy bien para no web el centro de nuevo marco giuseppe no coinciden conmigo la viene sacando sobre izquierda prega solari amagan se chocaron entre ellos dos hombres de kilmes un tercero del camino hacia el propio colamberti enganchó la y ramos muy bueno y ah 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 y y y y y y y y